Hola mis amigos de Hong Kong, aquí está su Mister Internacional 2022. Lo hemos ganado, nos hemos preparado muchísimo, gracias a la República Dominicana que los ha representado. Soy 100% dominicano y siento un orgullo grandísimo por mi país. Somos el país de las sorpresas, al igual que Hong Kong, el director de Hong Kong me apoyó muchísimo. También a su candidato, que claro que es excelente, él pudo haber ganado también. Ya sé que ya ustedes saben, mucho amor para Hong Kong. Gracias.